1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento soba tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, dosi, rola, onzi Besando solo y veo close y Ya yo le disto la posi Shampoo de coco, ya no me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hácelo después de fumar No tengo una tabú No tengo una tabú No me gusta todo de ti Ay Es que me gusta todo de ti No 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 me gusta todo de ti Yo soy loco con verte bailar Matar la liga pa' ti ya es normal Hacemos un video y nos vamos a pirar Baila morena Combinamos como mar y arena Tú te luces y luces y le prendas Tú mi life Espero que entiendas El ojo de tus sonrisa me enamora Te beso y pasas las horas Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes Tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés Solo tú puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream, girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mí